Hola amigos de Sport Venezuela, les habla César Sequeira Ramos, bienvenidos a una nueva edición de Sports en directo y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que fue la primera alineación de la temporada de los Yankees de Nueva York una bastante sorpresiva porque no se encuentra a Kleyber Torres, el pelotero venezolano no contó en los planes del manager Aaron Boone para el encuentro ante los Medias Rojas de Boston y es un tema que me parece que debemos analizar más allá de estar en ese escenario del día inaugural que siempre hace las cosas más grandes de lo que en verdad son yo creo que manda un mensaje bastante claro de lo que va a ser la estructura de este equipo en 2022 en definitiva Aaron Boone se encantó por Josh Donelson en la tercera base que no iba a crear ninguna sorpresa y si haya Kiner Falefa va a ser el campo corto, para eso llegó a este equipo pero DJ Lee Maggio en definitiva va a ser la segunda base de los Yankees de Nueva York al menos eso es lo que uno cree en los planes de Aaron Boone ¿Qué es lo que sucede con Kleyber Torres? Yo creo que la mayoría de los aficionados de los Yankees o los venezolanos cuando vieron esa alineación se sorprendieron pero cuando uno analiza en profundidad y uno ve las estadísticas y las declaraciones de todo el universo de los Yankees durante los últimos meses yo creo que no deberíamos sorprendernos este equipo se movió en el mercado de los cuatro posiciones en lo que es el cuadro interior pueden decir que tres fueron peloteros firmados o que llegaron vía cambio Anthony Rizzo aunque jugó el año pasado, él entró a la agencia libre y los Yankees lo firmaron era bastante claro que se iba a encantar de la primera base más cuando el pitcher rival es derecho en el caso de Neta y Ovalde Josh Donaldson llegó vía cambio también de los mellizos junto a Kiner Falefa dos peloteros que tienen una mejor defensiva en esas posiciones que Kleyber Torres y eso no iba a sorprender a nadie, solamente quedaba el debate de quién iba a ser el segunda base y en ese caso se terminaron decantando DJ LeMes, un pelotero que ha mostrado mejor ofensiva que al igual que Kleyber Torres no tuvo en 2020 una actuación destacada sin embargo podemos decir que en los últimos tres años ha sido un mejor bateador que el venezolano en definitiva eso terminó pesando en la decisión de Aaron Boone ahora uno se pregunta si cambió la óptica de los Yankees y hay un trabajo que los invito a leer en nuestra página de Sport Venezuela porque pareciera que ya esa estampa de prospectos de peloteros consentidos de Kleyber Torres se ha ido poco a poco difuminando y perdiendo en esta organización y es evidente, el año pasado este pelotero Kleyber Torres llegó al Open Day diciendo el campo corto titular y parte en el centro de la alineación y a mitad de temporada le quitaron el campo corto y ya ni siquiera está en la alineación titular yo todavía sigo creyendo que Kleyber Torres puede ser parte importante de los Yankees sin embargo pareciera que se le están acabando las oportunidades y en un roster que tiene tantas debilidades, que tienen espacios por llenar a mí no me sorprendería que Kleyber Torres pueda ser traspasado durante los próximos meses eso es todo, de momento los invitamos a que estén al tanto porque hay juegos en curso y vamos a seguir pendientes e informando de todo lo que sucede de los venezolanos ¡Gracias!